Amigos, sean todos bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el evangelio propio de la epifanía del Señor. Hermosa solemnidad que abre, por así decirlo, el sentido profundo de la Navidad a través de aquella escena absolutamente encantadora de la adoración de los sabios de Oriente o los Reyes Magos. Vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo. Pidámoslo por la intercesión de María Santísima que ofreció precisamente para la adoración a su propio Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto que está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo segundo. Es el comienzo del segundo capítulo de Mateo. Como de costumbre, leemos primero en español y después destacaremos algunas palabras del original griego. Por eso lo llamamos exégesis simple, porque realmente nuestro ejercicio no va más allá de examinar un poco el sentido de algunas palabras. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales, entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis, comunícadmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Estos son los doce versículos del texto de la Epifanía. Recordemos que la palabra epifanía de origen claramente griego quiere decir la manifestación. De hecho, hay una palabra semejante que vamos a encontrarnos en breves minutos. Vayamos al texto griego, observemos que hay numerosas palabras que están destacadas con ese color intenso, ese verde intenso, yo lo llamo verde esmeralda. Son las palabras que corresponden directamente a la lengua hebrea, a la lengua aramea o son nombres propios. Por ejemplo, tú de Jesú genecentos en Bethlehem, tes yudayas, en gemerais y herodu, tu basileus. Ahí hay varias palabras, numerosas palabras iba a decir que vienen directamente del hebreo. Y eso, pues, es el genitivo de Jesús. Jesús es el nombre de nuestro Señor en griego. Luego, Bethlehem. Bethlehem es la palabra que está aquí. Por supuesto, es la ciudad de Belén. Yudayas, que está en genitivo, es Belén de Judá. Por eso el genitivo indica, indica pertenencia, ¿no? Es Bethlehem, tes yudayas, Belén de Judá. En gemerais, gemerais es palabra que conocemos en los días, Gerodu, Gerodu, el genitivo de Herodes. Entonces, en días de Herodes, aquí tradujeron en tiempo del rey Herodes. Aquí dice, en gemerais, Gerodu, tu basileus. En los días o en días de Herodes, el rey. Y luego, en ese mismo versículo, otra palabra, yerosolima, que corresponde, por supuesto, a la versión griega del nombre de la ciudad santa, Jerusalén. Tu deyesú, genecentos, en Bethlehem, tes yudayas, en gemerais, Gerodu, tu basileus, y du, magoi, apo, anatolón, pare, genunto, eis, yerosolima. Bueno, el verbo, el primer verbo que nos llama la atención ahí, es el verbo genecentos, que es un participio, está en genitivo, y que indica, pues, una acción cumplida. Por eso, en la traducción dice, nacido Jesús, nacido Jesús en tierra, en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Observemos que hay una ubicación geográfica, Belén de Judea, y una ubicación temporal, los días de Herodes el rey. O sea, hay coordenadas precisas. Estas coordenadas, pues, nos están hablando de un evento que se presenta como un evento histórico. Comento esto porque ha sido bastante discutido sobre si esto sucedió o no sucedió, si es una leyenda. O sea, pues, realmente un criterio básico de interpretación, no solo de la Biblia, sino de todo texto antiguo, es que para negar lo que claramente dice el texto, tienes que tener un argumento. Entonces, el texto nos da unas coordenadas geográficas, unas coordenadas espaciales y temporales, que nos hablan de un hecho histórico. No está diciendo en algún lugar, ¿cierto?, como en algún lugar de la mancha. No nos dice en algún lugar, nos dice en dónde. Y no nos dice en cierta época, sino nos dice en qué época. Y du magoi apo anatolon. Magoi, pues, son los magos. Pues, tengamos en cuenta que la palabra magoi, que el singular es magos, pues, por supuesto, ha dado origen a la palabra mago en castellano. Pero cuando nosotros hablamos de magoi o de estos magos, no debemos pensar en personas que simplemente hacían magia. Los magos eran personas que tenían como un saber, un saber privilegiado, un saber que no todo el mundo tenía, que sabían lo que no todo el mundo sabía. Por eso algunas veces se traduce esto como unos sabios de oriente. Claramente eran personas también con poder, por varias razones lo sabemos, por poder realizar, por tener la capacidad para realizar un viaje de esta naturaleza, por el hecho de que se presentan ante la corte de Herodes y son recibidos, pues, con cierto honor y se les da atención. No se les trata como locos, ¿no? Entonces, por eso viene también la idea de que son líderes, de que son jefes, de que son reyes, ¿no? Los reyes. Por eso se habla de los reyes magos. Apo Anatolón. Anatole es el nombre que tienes, se alcanza a distinguir la preposición Aná. Aná, que indica el subir. Anatole, literalmente, lo que significa es la tierra donde sube. ¿Donde sube qué? El sol. Ese es el levante. En castellano, sobre todo en castellano clásico, se utiliza esa expresión, el levante, para referirse al oriente. Pero observemos que la misma palabra oriente, pues, viene del latín oriens, que significa eso, levantarse. Es el lugar geográfico, digamos, la dirección geográfica de donde viene, de donde se registra la salida del sol. Entonces, mago y apuanatolón. Magos de oriente, sabios que venían de oriente. Bueno, curioso ese anatolón, ¿no? De ese anatolé, que es el singular, anatolé, anatoléz, pues, viene la palabra anatolia, que es el nombre antiguo de lo que nosotros llamamos Turquía, o que también se conoce como Asia Menor. Entonces, aquí no dice que vengan específicamente de Asia Menor, sino que vienen de la región de Levante, es decir, vienen de oriente. Puede ser de Asia Menor, pero si nosotros miramos el recorrido que hacen y la descripción que nos trae Mateo, no necesariamente venían de lo que hoy es Turquía. Podían venir de la zona de los caldeos, y es lo más probable, porque estos caldeos eran personas que estaban aficionadas al estudio de las estrellas. Entonces, pareguenonto, pues, viene del verbo paraginomai. El verbo guinomai es el que indica un cambio, un devenir, una transformación. Entonces, pareguenonto es hierosoliman. Es hierosolima. Dice aquí, se presentaron. Bueno, sí, paraginomai, pues, puede significar eso. Ginomai es llegar a ser. Paraginomai es algo así como, como aparecer en escena. Y está muy bien que se traduzca como se presentaron en Jerusalén. Bueno, esas son las coordenadas iniciales. ¿Y ahora qué sucedió? Pues que estos señores tenían una noticia tremenda. Legontes diciendo, ¡Pu! Esa es una pregunta. Esa es la pregunta que le desarma el mundo a Herodes. ¿Pu, Estin? ¿Dónde está? El, Tejzeis. Tejzeis, pues, es del verbo ticto, que significa literalmente parir. Entonces, lo que están preguntando es algo así como, ¿Dónde está el parido? O sea, el que ha sido parido. El rey parido, pues, eso se traduce por el rey nacido, ¿no? Pero claramente, por utilizar el verbo ticto, pues, se refieren a un parto que es reciente. Se refieren, por eso se traduce a veces como el recién nacido. Porque el verbo ticto, pues, claramente no se utiliza para un niño propiamente, ni para un adulto mucho menos. Aunque todos hemos nacido, ¿no? Todos hemos sido dados a luz. Pu, Estin, Jotechzeis, Basileus, Tony, Judáion. ¿Dónde está el rey recién nacido de los judíos? Bueno, esta pregunta le desarma el mundo a Herodes, porque Herodes se hacía pasar como rey. Él parecía ser el rey, pero, pues, la pregunta misma muestra que Herodes era un impostor. Y ellos siguen explicando, después de su pregunta, Observemos, como dato curioso, bueno, aquí está Judáion en tinta esmeralda, pues, se refiere a los judíos. Y observemos, como dato curioso, que el signo de interrogación en la lengua griega es este, que es el punto y coma. Ahí lo estoy tratando de destacar, pero casi no se nota. Después de Judáion, ¿no? Legontes, Pu, Estin, Jotechzeis, Basileus, Tony, Judáion. ¿Dónde está el rey recién nacido de los judíos? Y explican, Eidomen, Gar. Gar es una conjunción explicativa. Eidomen, entonces, pues, vimos. Es del verbo jorao, que es ver. Ahí está en auristo. Eidomen, Gar. Autú, tonastera. Autú, de él, tonastera. Aster es la estrella. Pues, hemos visto de él la estrella en Teanatolé, en Oriente. Hemos visto su estrella en el Oriente. Cay el, thomen, proskunesai autó. Proskuneo, proskuneo es adorar. Es un verbo de absoluta sumisión. Es el verbo que indica el dar culto como se da culto a una divinidad. La pregunta tiene dos aspectos. O mejor dicho, la intervención de estos magos de Oriente tiene dos aspectos. La pregunta misma, pues, habla de un rey. Pero el postrarse, ese postrarse, que está en el verbo proskuneo, ese proskuneo, pues, propiamente, lo que significa es dar culto. Sin embargo, el verbo es un poco ambiguo, porque es dar culto, pero también es reverenciar. Aunque no habla oficialmente, aunque no habla directamente o necesariamente de una divinidad o de un carácter divino, es un verbo de máxima reverencia. Estos hombres, que indudablemente tenían una sabiduría y tenían un poder, están diciendo, venimos a postrarnos ante él. Tal vez la traducción más directa es esa, es el postrarse. Postrarse en señal de reverencia y en señal de obediencia. ¿Por qué ellos, que no son judíos, claramente no son judíos, le van a prometer obediencia al rey de los judíos? Esta es una buena pregunta. Y es aquí donde nos damos cuenta que el relato nos habla de este rey de los judíos, es decir, de Jesús, como algo más que un simple rey. Por otra parte, observemos que estos magos no se postran, no se dice que se postraran ante Herodes, pero sí le preguntan a Herodes ante quién sí tienen que postrarse. O sea, que ellos diferencian entre el rey que fungía, el rey que funcionaba, que era Herodes, y el rey que merece la postración y que merece la reverencia. La noticia conmociona a Herodes porque lo deja como un impostor, pero también porque hace ver la presencia de alguien que es mucho más grande que él, alguien que merece la postración de estos personajes que vienen de tan lejos. Observemos que en el latín se utiliza tal cual la expresión adorar, ¿no? Dice el versículo 2 en el latín, uvi est, cuinatus est, rex judeorum. Vidimos enimstelam ellos, vimos su estrella in oriente, ed venimos adorare, adorare eum, venimos a adorarle, que es la traducción que también tenemos aquí en español. ¿Qué sucede? Pues versículo 3, acusas, del verbo acúo, que es escuchar, acusas, es un participio que indica el estado en el que se encuentra Herodes. Oyendo, aquí ponen un poquito en un giro un poquito arcaico del español, en oyéndolo, acusas dejo Basileus Herodes, acusas dejo Basileus Herodes, etarajte, caipasa hierosolima, metautu. Etarajte viene de un verbo pues que indica ese estado de ánimo completamente transformado. es el verbo tarazo, tarazo, que es algo así como sacudir, sacudir. Entonces es una noticia que lo sacude y se sacude con él toda Jerusalén. ¿Por qué la noticia trasciende a Jerusalén? Pues porque Jerusalén trataba a Herodes como rey y repito, la noticia de los magos claramente indica que no hay tal rey o no hay tal reinado en Herodes. Las acciones de Herodes indican o nos muestran tres cosas. Primero, que él quiere información precisa. Varios verbos que vamos a encontrar van en esa línea. Información muy precisa. Segundo, que él quiere obrar con gran discreción. Y tercero, que quiere obrar con gran precisión. quiere informarse, quiere ser discreto y quiere ser preciso. Pero ser preciso es un poco un eufemismo porque ser preciso significa eliminar a aquel que es la denuncia viva de la impostura que es el mismo Herodes. sinagagón, pantas tus argieréis, sinagagón, ese es otro participio. sinagón, que es un verbo que hemos encontrado otras veces, sin, siempre es una partícula que indica acción conjunta. sinagón, es en este caso congregar, reunir. Si ves como él quiere toda la información, pantas, tus argieréis, caigramatéis, tulau. Literalmente lo que dice es, ir reuniendo todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Reunió a todos. Él no quiere que se le escape nada. No quiere que le falte una pizca de información. Congregans omnes príncipes sacerdotum me escribas populi. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere hacer él? Epintáthenot, epinzaneto, epinzaneto, parautón, pu, ho, Christos, en atai. Vuelvo a leer un poco mejor. Epinzaneto, parautón, pu, pu, ho, Christos, genatai. Genatai. Genatai, pues es nacer de genao. Y epinzaneto, es un oristo del verbo pinzanomai. Pinzanomai, es algo así como averiguar diligentemente, inquirir. Entonces, fíjate, él quiere información precisa, información de máxima calidad. Quiere saber exactamente a qué atenerse, porque lo que está en juego es demasiado importante. Epinzaneto, parautón, inquirió cuidadosamente de ellos, parautón, ahí se refiere a los sumos sacerdotes y los escribas, pu, ho, Christos, genatai. ¿Dónde el Cristo nacería? ¿Dónde nacería el Cristo? La palabra Christos en griego, pues, corresponde a Mesías en, en hebreo, es el ungido, es el rey auténtico, es el rey genuino. Entonces, él convoca a toda la gente que podía tener información, porque quiere informarse muy bien. hoy de eipanautó en Bethlehem tes yudayas. Ellos, hoy, ese es ellos, hoy de eipanautó, ellos le dijeron, pues, a Herodes, le dijeron a él, en Bethlehem tes yudayas, en Belén de Judá, jutos gar gegraptai diatú profetú. Jutos, partícula explicativa, pues, porque así, no, perdón, jutos es así, y gar es la partícula explicativa, entonces, gar, jutos, serían el orden lógico para nosotros, pues, así, jutos, de esta manera, gegraptai, del verbo grafo, escribir, porque así está escrito diatú profetú, está escrito a través del profeta, y entonces cita a Miqueas, kaisy y tú vedlem ge yuda ge es palabra que ya hemos encontrado, es la tierra, tierra de Judá, kaisy si, tú, y tú Belén ge yuda udamos de ninguna manera el ajiste ei el ajiste ei entois ge mosin yuda ese ei que aparece que aparece aquí es del verbo emí y es eres, ¿no? es la segunda persona singular del verbo ser kaisy betlem ge yuda y tú y tú Belén tierra de judá udamos adverbio de absoluta negación de ninguna manera el ajiste es término femenino está en femenino es de el ajistos el ajistos quiere decir lo más chiquito lo despreciable lo menor de ninguna manera eres la menor entois hegemosin yuda hegeomay se refiere a un clan se refiere a un grupo vinculado por la sangre pero mucho más grande que una familia lo que nosotros usualmente llamamos clan entonces udamois el ajiste ei entois hegemosin yuda de ninguna manera eres la más pequeña entre los clanes de judá exú gar de nuevo gar partícula explicativa conjunción explicativa exú de ti pues de ti exeleusetai exeleusetai viene de exerjomay exerjomay es movimiento exerjomay es pues lo que surge del movimiento lo que surge entonces es exú gar exeleusetai jegúmenos porque de ti surgirá un jefe jegemón de ahí viene la hegemonía hegemonía es el poder propio del que del que es líder eso es lo que significa literalmente la hegemonía nosotros la escribimos con h por un origen etimológico en el griego aquí se dice jegúmenos jegemon es el o jegemon perdón jegemon jegemonos es el líder es el jefe hostis hostis poy amen poy maney ton laon mu ton israel bueno tiene mucho vocabulario pero la idea es perfectamente clara exú gar exeleusetai jegúmenos porque de ti saldrá saldrá quien saldrá un un rey saldrá un líder saldrá un líder hostis el cual poy maney pastoreará ton laonmu ton israel pastoreará aquí traduce mapasentará a mi pueblo israel de ti saldrá ese rey en latín traduce netu bethlehem terrayude necuacuam ese es el mismo udamos del griego es decir de ninguna manera minima es in principibus iude exte enim exiedux ese es el líder cuy rey et populum meum israel bueno aquí traduce el latín rey rey pues no es exactamente rey no es de reinar dice poimaino el verbo en griego es poimaino es uno de los casos en que tenemos que distanciarnos un poco del latín poimen es pastor poimaino es hacer la tarea del pastor o sea apacentar tote o sea cuando tote herodes en ese momento entonces herodes latra calesas tus magos latra adverbio que indica secretamente si te das cuenta él quiere informarse bien pero él quiere ser el único que tiene la información para planear su acción precisa tote herodes entonces o bueno tote podría ser cuando no de interrogativo tote herodes latra secretamente entonces herodes secretamente calesas caleo es llamar y ahí viene el paracletos el llamado entonces herodes secretamente llamó a los magos ecribos en parautón tonhronum tufa y no menu asteros aquí tenemos otro verbo que indica precisión el primer verbo de conocimiento preciso que hemos encontrado en este texto a ver está aquí más adelante es este verbo pinzanomai pinzanomai que es inquirir es preguntar como el que investiga es investigar podríamos decir pinzanomai eso es un verbo que tiene por sujeto a herodes y de nuevo es herodes el que aparece aquí y el verbo que aparece es acribó acribó está por supuesto en en auristo acá entonces entonces herodes secretamente llamando a los magos ecribos en preguntó pero de nuevo es la pregunta del que quiere la información precisa interrogó tal vez tal vez sería la manera de decir preguntó inquirió precisó para utón a partir de ellos o de ellos tonhronon el tiempo desde luego de ahí viene la cronología y todas otras palabras semejantes tonhronon tu fainomenu asterus el tiempo del fainomenu por supuesto de esa palabra griega viene el fenómeno fenómeno es lo que aparece el tiempo de la aparición de la estrella herodes quiere saber a qué se está enfrentando qué tanto ha crecido este problema porque para él es solamente un problema del verbo faino viene la epifanía faino es es manifestarse revelarse es aparecer un verbo que tuvo mucha importancia en la tarea filosófica de martín heidegger faino entonces él quiere saber el tiempo de la revelación de la manifestación asteros esa es la manifestación de la estrella por supuesto de asteros viene o de de áster viene astro viene estrella viene astronomía viene astrología todas estas palabras tienen que ver con las estrellas entonces él precisó él preguntó cuidadosamente y preguntó qué 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 fue lo que preguntó pues tenía que averiguar ¿cierto? tenía que averiguar cuándo había sucedido esto repito él quiere saber exactamente a qué se está enfrentando caipempsas verbo pempo es enviar y enviándolos caipempsas autús eisbed lem a Belén y enviándolos a Belén él sabía de Belén pues por lo que había averiguado con los escribas y los sumos sacerdotes y enviándolos a Belén dijo por eucentes de camino excetázate excetázate acribos excetázate otro verbo de información excetazo excetazo es es averiguar pero fíjate cuántos verbos tienen que ver con el conocimiento ¿no? ¿cuántos verbos? el verbo acribó que es indagar preguntar interrogar cuidadosamente este otro verbo que no se me queda fácilmente en la memoria pin qué pin pinzanomai pinzanomai que es preguntar pero así como se pregunta en un jurado pinzanomai acribó y aquí aparece otro verbo excetazo les dijo por eucentes de camino yendo de camino del verbo por eubumai por supuesto exatazo es averiguar diligentemente indagad cuidadosamente peritupaidiu ya hemos visto en otro programa pais paidos es niño averiguar sobre la criatura averiguar sobre el niño epan ¿cierto? epan ¿qué indica ese epan a qué se refiere? pues epan es un adverbio que indica tiempo en este caso cuando epan dejeurete cuando lo hayáis encontrado apangeilatemoi anunciadmelo a mí no lo hagáis público anunciadmelo cuando hayáis encontrado cuando hayáis encontrado al niño anunciadmelo y luego miente miserablemente hopos cuando hayáis averiguado hopos una conjunción que significa de tal manera muy parecida a jina también en griego hopos de tal manera para que yo también y yo cago y yo vaya a adorarle la mentira miserable de Herodes hoy de acusantes tu vasileus y ellos oyendo al rey a ver aquí ubiquémonos ubiquémonos en el texto griego hoy de acusantes ellos oyendo al rey se ponen a andar se ponen en camino caminaron caí y tú y mira y aquí coaster con eidon en teanatolé proegen autus y aquí ese y tú es una exclamación de mira no y mira la estrella cuál estrella la cual vieron en el oriente la que habían visto en el oriente proegen autus proegen participio de perdón auristo de proago pro está indicando lo que va adelante iba adelante avanzaba delante de ellos geos hasta que el don estace hasta que que hasta que se detuvo estace del verbo histemi significa poner estabilizar situar hasta que se situó epano ju entopaidion hasta que se situó encima epano ju entopaidiu donde estaba el niño entopaidion hasta que se situó donde estaba el niño entonces ellos fueron guiados por esta estrella la estrella se detiene y que hacen ellos idontes de tonastera y ellos idontes del verbo jorao también viendo la estrella esto es lindísimo eharesan haran megalen sfodra eharesan se alegraron con gran alegría haresan es pues del verbo jairo que significa eso alegrarse se alegraron haran megalen con gran alegría pero es gran alegría y todavía le pone otro superlativo y cuál es ese superlativo sfodra es un adverbio inmensamente se alegraron inmensamente o sea es una expresión tan exagerada que indica el gozo mismo del evangelio literalmente es algo así como se alegraron sin medida con gran alegría gozosos de ver esa estrella porque esa estrella es tan importante para ellos porque ese rey que no es un rey de su raza es tan importante para ellos porque tienen prisa en ir a adorarle todo es tan misterioso pero al mismo tiempo tan profundamente bello hay algo que sólo puede tener explicación en una acción interna de Dios en ellos hay algo que les hace sentir como por anticipado que el acontecimiento más grande de su vida está por suceder Sfodra Sfodra inmensamente sin medida y dontes de tonastera e jares en jarán me galen Sfodra se alegraron sin medida este es el versículo más largo de este texto el zontes cierto participio de auristo de er y y literalmente es yendo eis tenoikian por eso lo traduce por entrando no no dice eis el zontes pero bueno se entiende cae el zontes eis tenoikian y llegando eis tenoikian a la casa y moviéndose hacia la casa eidon vieron topaidion metamarias tesmetros autud vieron al niño con maría su madre no se menciona en ese momento no se menciona a san jose vieron al niño con maría su madre este versículo once es el corazón del texto porque de eso es de lo que se trata la epifanía de seguir las luces que nos da dios en el caso de ellos fue la estrella llegar donde jesús con gozo con alegría inmensa y encontrar al niño con maría su madre que hicieron pues hicieron aquello para lo que habían viajado caipesontes del verbo pipto que es caer caer incluso como derrumbándose y cayendo se entiende de rodillas aquí traducen postrándose derrumbándose frente a cristo toda la majestad de la sabiduría y del poder de este mundo se derrumba caipesontes prosecunesana el verbo proscuneo que es adorar postrarse y cayendo lo adoraron cayendo se postraron auto lo adoraron a él caipesontes tus cesaurus autón anoigo es abrir y abriendo sus tesoros bueno no es tesoro propiamente tesaurus se refiere a los cofres nosotros llamamos tesoro pues la palabra tesoro viene de tesaurus pero pero literalmente es un cofre es el lugar donde se guarda algo valioso y por extensión pues pasa a significar el tesoro mismo lo valioso cayendo y abriendo sus cofres proscenen can auto ese verbo es prosfero pero es un verbo que indica portar por ejemplo teóforo el que porta a Dios entonces prosferes san perdón eh proscenen can pues nos está indicando ese entregar ofrecer ofrecer que bueno aquí hay un poco de vocabulario griego que podemos aprender o repasar proscenen can auto ofrecieron a él dora dora es es el plural neutro de doron que significa un regalo le ofrecieron regalos ¿cuáles fueron los regalos? pues conozcámoslos en griego horizon kai libanon kai smirnan horizon el nominativo es horizon 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 quiere decir oro por ejemplo aquel obispo que fue de Constantinopla san juan crisóstomo literalmente lo que quiere decir es boca de oro el boca de oro entonces horizon le ofrecieron oro kai libanon libanos libanos significa el incienso pero esa palabra tiene un origen muy interesante porque libanos originalmente quiere decir blanco sustancia blanca el país que conocemos como líbano se llama así pues por este por esta acepción griega por 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 líbanos que quiere decir blanco efectivamente las cumbres del líbano pues quedan cubiertas de nieve y se ven blancas entonces es como un país blanco de ahí viene el nombre del líbano pues esta sustancia aromática que nosotros llamamos incienso es dentro de las sustancias que se queman por lo menos en la manera como la preparaban los antiguos era de color blanco blancuzco y se llamó así incienso lo llamamos nosotros ellos lo llamaban líbanos kai smirnan smirna quiere decir la mirra entonces le ofrecieron oro incienso y mirra y termina diciendo el texto kai gematristentes katonan katonar perdón katonar me anakapsai pros geroden di ales hodu ane joresan esten joran autón entonces vamos por partes tenemos aquí jrematitzo jrematitzo se lo traducen aquí por ser avisados o ser aconsejados la verdad es que cuando nosotros miramos el origen de jrematitzo pues no es simplemente el ser avisado sino es el ser avisado sobrenaturalmente por eso nos dice katonar onar onaratos o quiere decir el sueño el dormir de ahí viene lo onírico es lo que sucede en sueños entonces ellos fueron avisados en sueños pero quiero destacar que el verbo jrematitzo jrematitzo quiere decir el ser avisado pero de una manera sobrenatural es es bastante curioso el origen de ese verbo viene de jrema escrito con la letra j jrema está indicando un acuerdo legal ese es el origen remoto de jrematitzo jrema es un acuerdo legal partamos de esa base pero con esto se está indicando algo que es serio porque los negocios pues son serios no entonces la seriedad proviene aquí de la trascendencia del aviso que se recibe repito es un verbo complejo de explicar pero en todo caso está hablando de la de la seriedad que esto tiene no es el recibir noticias humanas hay muchos otros pasajes donde se habla donde se utiliza este verbo aparece por ejemplo en lucas capítulo 2 donde se habla de de cómo Simeón había recibido aviso pero era un aviso divino y se utiliza el verbo jrematitzo en hechos de los apóstoles capítulo 10 también se está indicando eso se está indicando que es 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 un aviso ¿no? un aviso que en este caso se sitúa en el caso de se sitúa en la historia de Cornelio ¿no? como él recibe un aviso pero es un aviso repito sobrenatural es muy difícil traducir esto muy difícil el latín no nos ayuda mucho tampoco el latín dice responso accepto insomnis recibida una respuesta en sueños no 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 es solamente eso porque tiene este carácter repito este carácter sobrenatural este carácter de aviso sobrenatural entonces pues es bueno tenerlo en cuenta ¿no? terminemos fueron avisados fueron advertidos por Dios en sueños tal vez sería como la manera de de traducirlos ¿no? fueron advertidos por Dios en sueños lo interesante de esto es ver cómo Dios manifiesta el reinado de su hijo y cómo defiende a su hijo y el reinado de su hijo del rey impostor que es Herodes habiendo sido advertidos por Dios en sueños me anacampzai anacampzai el verbo es anacampto un verbo poco frecuente anacampto es es volver es regresar anay siempre indica o hacia arriba o hacia atrás entonces regresar anacampto pros a través de otro camino anejoresan otro verbo para regresar fíjate igual tiene la raíz aná anajoreo regresaron a su región regresaron a su país diales diales jodú a través de otro camino se fueron por otra parte es una lectura preciosa una lectura preciosa que sin embargo nos deja preguntas igualmente bellas pero como imposible de responder finalmente no sabemos por qué ellos supieron que ese rey era tan importante por qué le ofrecen obediencia adoración entrega de sus dones a un rey que que no es de ellos por qué esa alegría esas preguntas no las podemos responder pero si sabemos algo es la misma alegría que nosotros sentimos y sentiremos si nos ponemos en camino hacia Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén